El sol se asoma por los senderos, con mis cabritos voy a los cerros. Juega el arroyo entre las piedras, canta dichosa la cementera. Si ve en el monte el chachalero, montaña alegre llega a los cerros. El sol se aleja por los senderos, con mis cabritos bajo del cerro. Cuando la noche al cerro besa, toco dichoso mi vieja pena. El sol se asoma por los senderos, con mis cabritos voy a los cerros. Juega el arroyo entre las piedras, canta dichosa la cementera. Si ve en el monte el chachalero, la tarde alegre llega a los cerros. El sol se aleja por los senderos, con mis cabritos bajo del cerro. Cuando la noche al cerro besa, toco dichoso mi vieja pena. Juega el arroyo entre las piedras, canta dichosa la cementera. Cuando la noche al cerro besa, toco dichosa la cementera. Juega el arroyo entre las piedras, canta dichosa la cementera.